En el video de hoy, jugaremos Minecraft, pero... ¡Podremos comprar picos! Y están bien, pero bien, bien potentes. Este portal nos dará acceso a esta super tienda, la cual está llena de nuevos, poderosos e increíbles picos. Cada bloque picado será más dinero para comprar picos, así como el pico boomerang, el pico giratorio, un coche con picos o un mega pico colosal. ¿Y qué pasará cuando usemos el pico del hoyo negro? Así que no olvides picar el botón de likes, quiero ver 100.000 likes en este video, comenta tu pico favorito del video y por favorcito, pícale a suscribirte para llegar a los 6 millones de suscriptores. Bienvenidos. Chicos, el día de hoy les traje algo muy especial que estarán viendo ahí abajito a la izquierda en pantalla ya que tenemos como un contador con un bloque y unos piquitos porque el día de hoy picaremos un montón. Picos, picos. Ah, no, era piches, piches. El día de hoy, chicos, vamos a picar un montón porque vamos a comprar picos. Mira, Silvio, ¿dónde están los picos? Miren este portal que tenemos aquí en la mano. Ok. Ah, no, no, ese portal es del cielo, Pancra. Yo lo vi en un video. No, 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 este portal tenemos que darle clic derecho, hermano. Póntelo en la mano, baboso. A ver, ya, ahí, tú también. Vale, miren esto, miren esto. Les voy a enseñar algo. 3, 2, 1. Bienvenidos a la dimensión de los picos, hermano. Y somos pobres, así que no nos alcanza para nada. Pero bueno, como pueden ver aquí dice pico grande, 20 bloques. Y nosotros tenemos cero. Así que bueno, así que tenemos que ahorrar. Así que primero hay que hacer un piquito de madera para poder craftear y ir comprando todos estos picos, hermano. Hola, madriste, hermano, yo lo hice. Hay un montón, sí, sí, sí. Pero antes... Vamos a picar, chavales. Bueno, necesitamos un pico de madera, así que hay que conseguir madera primero. Pero... ¡Pum! Ahí está, 8 de madera. Perfectito, hacemos así, hacemos una mesa de crafteo, hacemos palos. Ahora sí, chavales, llegó el momento. Ay, perdón, Pancra, si te quité tu momento especial, ponla. Dale, Pancra, ponla. Ponla, ponla. Vale, hacemos 3 picos para cada uno. Bueno, mejor hago 2 para el Dani, no. Vale, 3 piquitos, toma uno, toma otro. Y ahora sí, chavales, tenemos que picar 20 bloques para poder conseguir nuestro primer piquito. Tiene que ser de piedra, güey, no puede ser pasto. ¿Ah, de piedra? Oye, ¿y por qué no picamos allá? Mira, lo de los pila allí. No, no manches, güey. Yo no voy a meterme con estos güeyes. Son de barrio pesado, hermano, son latinos. Digo, nosotros también, ¿no? Pero igual, ahorita no tenemos armas. Y perro no come perro. Vente para acá, vamos a picar esta piedra. ¡A la madre! Oigan, ¿ya vieron? Tenemos una mineshaft aquí abajo. ¿Podemos al rato picar? Sí, o sea, podemos bajar al ratito y picar por ahí. O tengamos un mejor pico, ¿no? Porque ahí... No, ahorita picamos esta piedrita. Hay que picar 20, a ver. Uno. A ver, mira cómo va subiendo el contadorcito. Tres. Bueno, va un poquito lento el pico de piedra. Digo, de madera. Se logra, se logra. Solo tengo que picar 16 más. ¡26 bloques, Cobán! Usted... Oigan, espérense un momento. ¿Cuánto aguanta el pico de madera? Porque 26 bloques y ya se me va a romper, güey. ¿Está a la mitad? ¿Estás que...? Sí, el mío también. Toma, te lo regalo. El mío acá está roto. Roto tus pompis, hermano. Vale, y ahora sí, chavales. ¡Nos vamos al portal! Ahora sí, precioso. ¡20 bloques! ¡Lo tengo, chavales! ¿Ya vieron? ¡Está bonito! Vale, solo compro. Dale click, hermano. Dale click derecho ahí. Es que tú no le... Ahí está perfecto, perfecto. Ahora sí, chicos. Tenemos un pico mejor. Y toca ir a probarlo. Así que denle click derecho al portal. ¡Eh! Ay, ¿por qué me pegué, güey? Ah, es porque salté, ¿no? Vale, vale, vale. Llegó el momento de probarlo. Lo voy a probar aquí en esta piedra así más grande. ¡A ver, qué rico! Mira cómo van subiendo los bloques. Ok, la idea de este video es que poco a poco vamos a ir mejorando los picos para tener más chidos y más chidos y más chidos. Y así poder ir avanzando más, ¿ok? Y conseguir picos más perrones. Oye, pero ¿cuánto cuesta el siguiente pico, hermano? Ah, no vi, carnal. Aguántame un segundo. Ok, el siguiente pico es el pico de TNT y necesitamos 100 bloquecitos. Así que yo creo que está fácil, ¿no? ¿Qué es aquí, Pancracio? ¿Qué es aquí? Eh, es que te extrañaba. Ay, gracias. Ay, también viene ese güey. Yo me voy. Adiós. ¿Será que este pico puede picar el hierro así cocinado? Ah, lo puede picar, pero no cocinado. Qué asco. Vale, voy a seguir picando. Necesitamos solo 100 bloques, 92, 100... Oh, 110, chavales. Vale. Voy a comprar un piquito. Ahí está, ya tengo el pico de TNT, chicos. ¿Y tú? Hola, Dani. A ver, ¿qué hago? Tienen el cuello doblado. Vale. Allá, Dani. Allá. TNT. ¿Está conmudo el cuello? Listo. Ahí está. ¡Hola, madre! El güey, su hermano se escuchó. Vale, listo. Cópralo, cópralo. Son 100 bloques. Ahí está. Sí, esta vamos a probarla aquí en la minita. Aguanta un segundo. Llegó el momento. ¡3, 2, 1! ¡Ah, qué rico! ¡Ay, no me hace daño la explosión! No, mira. Mira, reviento, pero no me hace daño más que la caída. ¿Y a ti? A ver, te reviento aquí. ¡A ver, chicos! El próximo pico cuesta 500. ¿Tú cómo sabes? Porque yo lo vi antes de irme. No te creo, Pancracio. A ver, ¿sí es cierto? A ver, sí cuesta 500. Tenía razón. Por tener la razón, Pancracio, tomo un besito. ¡Uy, ya desgraciado! ¡No! ¡No! ¡Eso sí me daña! ¡Mátalo! ¡Muere! ¡Se escapa! ¡Se escapa la anciana! ¡Muere! ¡Adiós! ¡No! ¡Pero cómo se... ¡Ay, what the fuck, Dani! ¡Nadie se salva! Vale, me acomodo mis piquitos. Y seguramente en este video se nos va a llenar un montón del inventario de pura caca, hermano. Como los videos del Pancracio. ¡Ah, nada! ¿Qué hice? No, que no me salvaste, güey. ¡Ah! ¡Oh, madre, un huevo! Si sale un pollo, mato a Pancracio y al Dani ahorita. Hola, hermano, ¿cómo andamos? ¡Qué pasa, hermano! ¡Uy, pobrecito! ¡Pancracio encontré algo bien chido, güey! ¿En serio? ¡Ya voy! Sí, sí, es un mineral como negro. Está raro. A ver, a ver. ¿Dónde estás? Te lo llevo. ¡Allá voy! ¡Ah, te la creíste! ¡Ah, te fuiste del portal! ¡Adiós! ¿Dónde estás, hermano? ¡Hermano! ¡Oh, pero te salvaste! ¡Ah, no, no, no! Bueno. ¡Muchale! ¡Mira, Pancracio! ¡Encontré un cofrecito, güey! ¡A ver, yo quiero! ¡A ver! ¡Aprovechalo, hermano! ¡Oh, huevo! ¡Lo que prometí, hermano! ¡Ven, Cami! ¡Ah, hierro! Ah, solo es uno, güey. No manches. Oigan, chicos. Acabo de encontrar una madre morada. Bueno, está... ¿Qué reventó? ¡Ah! ¡Miren, miren! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Aquí hay como un spawner, güey! ¡Que está brillando moradito! ¡A la madre! ¡Oye, esta mina va hasta abajo, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Por aquí! ¿Qué es eso? Bueno, aquí hay un spawner. Voy a reventarla. ¿No la aguanta? ¡Vente, la cama, caja! ¡Está peligrosa! ¡Ay, no! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Ah, la iguana! ¡A la iguana! ¡A otra vez! ¡A la mano! ¡Krakatoa! ¡Ah, la mano! ¡Ah, lo hice! ¿A mi la gente de la araña? ¿Tienes poderes? ¡Giro, hermano! ¿Qué le ha pasado? Oye, esta mina, pero ya viste... ¡Ah! ¡Ah! ¡Otro bicho! ¡Ah! ¡Se reproduce! ¡Ah! ¡A atrás, atrás! ¡A atrás, mío! ¡Ah! ¡Sáquese! ¡Perdón, Dani! ¡Pobrecito! ¡Ese güey se muere! ¡Ese no era el bicho! ¿Cristiano Ronaldo? ¡Sí! Espérate, ¿el pico tiene buen daño? Ah, pero hace más daño el pico grande este. Espérate, debe haber un spawner más aquí que esté... Que todavía esté vivo, güey. Que no... Ah, está. Creo que se había matado, güey. Dejadlo por ese spawner que me molestan. A ver, por aquí. Uy, ya lo habré roto, supongo, ¿no? Bueno, ya tengo 600 bloques. Adiós. ¡Por fin eres mío! ¡El picarán! 500 blocazos, hermano. A ver, me lo compré. Perfecto. El siguiente pico por 2.000 bloques. ¡A la madre! Vale. Hola, Pancracio, ¿cómo estás? Hola, Dani. Vengo por mi pico. ¿Ya viniste a comprar el Vangarank? El Dani siempre tiene un poquito de... Ay, ya volviste. Hola, ¿cómo andamos? ¡Listo! Ay, no se cuesta muy caro. ¿No se cuesta? ¿No tienes? No, tengo nada más 300. Bueno, todo me falta. ¡Maldita sea el salario mínimo! ¡Multiplica! ¡50 mil! Pero multiplica... ¿Qué caro? Bueno, seguí chameando. Multiplica por sí. No manches, güey, con el salario aquí en México que estamos bien... No, no, güey, vámonos. Vale, necesitamos ahora 2.000 bloques y tenemos el pícaran, que parece que es un boomer. ¡Me dispararon una flecha, Pancracio, a mi ogniterio! ¡Ay, me dispararon una flecha a mi pierna! Espérate. ¡Fum! ¡Ay, no hace daño, güey! ¡Wow! ¡Lo esquivó, lo esquivó! ¡Fuera! Hace daño, no hace... No, no hace nada de daño. A ver, si pica por acá... ¡Bium! ¡A perro! Bueno, oye, este pica rapidísimo. Ya piqué casi 300... ¡366 bloques, hermano, Isola, de una vez! ¡Mira, mira, mira, mira! Así pues. Ahorita vuelve, ahorita vuelve. No me lo avientes en la cara. Toma. ¿Te gusta? Vale, necesitamos picar 2.000... Yo creo que lo puedes aventar y luego lo puedes... ¿Qué? No rompió nada. Ah, vale, sí rompió, pero no sé. Vale, lo podemos aventar y lo puedes combinar con el de explosiones y así vas picando más. ¿Sabes? Ya tengo 1.000 bloques, güey. Por cierto, qué bonito se ven los minerales brillositos. ¡A la madre! ¿Qué es eso? ¡Ay, un montón de lava por allá, güey! ¡Qué pedo! Vale, ya tengo 2.000 bloques, güey. Pues adiós. ¿Cómo? Ya, ya. ¿Cómo no? Se fue la rata. Sí, con el pico este, el picaran que está muy OP, güey. Mira, pico podrido, 2.000. Ay, abuelito, como tú. Está muy raro, güey. Sí, ya está ceñí también. Parece como si tuviera madera. ¿Cómo se llaman esas ramas podridas, güey? Ramas muertas. El siguiente es el pico gigante, 3.000. Sí, sí, este de aquí. Podrido. Vale, podrido estás tú, güey. Y ahora sí. ¡Hala! ¡Tú madre! ¿Quién reventó todo eso de la lava, güey? Vale, el pico podrido empieza a desvanecer todos los bloques alrededor, güey. Los empieza a pudrir. Como tu cara, panqueracio, toda a pudrir. ¿Cómo, güey? ¿Por qué te metes conmigo? Yo jamás me meto contigo. ¡Ah, madre! ¡Hala, madre, güey! ¡Qué bonito se ve este lápiz lazuli! ¡Y la redstone! Ok, me encanta. ¡Ah! ¡Otro bicho! ¿Qué? ¡No, no sé yo! ¡Ah, what the fuck! ¿Qué? 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 ¡Ah, la madre! Este, el pico este que envejece... No envejece, ya está podrido. Está muy OP, ¿no? Está muy OP. ¿Cuánto va rompiendo este cada vez que...? ¡Oh, la madre! Espérate, aquí voy a caer fe... ¡Oye! ¿Qué onda con la... ¡Esta mina que es diamante! ¡Eso hay allá arriba! ¿Pero qué pedo con la mina que nos... Tienes un creeper detrás, Dani. ¿Qué pedo con la mina que nos encontramos, güey? Está súper extremadamente grande. Me gusta. Gracias. Vale, quiero... ¡What! ¡Mira la cantidad de hierro de ahí! ¡Eso no es normal! ¡Eso no es normal, güey! ¡Esa madre no es normal! ¡Qué rico! ¿Más diamantes, güey? Eh, son míos, eh. Impuestos de amistad. Impuestos de amistad, Dani. Impuestos de... Maldita rata. Ah, el enveje... ¡El embellecedor! ¡Ah, no, no, no! ¡No lo hagan! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Desaparece! Hola, creeper. ¡Los minerales! ¡Ah! ¡No, no, no! Pues a mí me dio uno. Toma. Bueno, a ver. Necesitamos 3.000 bloques, güey. Así que toca... Toca combinar el embellece... Embellecedor. El envejecedor. ¡El envejecedor! ¡No! Ni siquiera se llama así, vamos. Es pico podrido. Toca combinar el pico podrido con el boomerang, güey. Hola, ahí picamos. Perfecto. 2.000 bloques. ¡Oh, madre! ¡Qué rico se ve! 2.000 bloques, 3.000. Yo quiero llegar a los que cuestan 50.000, 100.000, 200.000. Y a la madre, Dani. ¿Cuánto cuesta el siguiente pico? El siguiente 3.000, güey. Y tú ni siquiera compraste el podrido ni tal... ¡Ah, no, sí lo tienes! No, sí, sí, lo tengo. A ver, rollándole. ¿Los regalos? Vale, con esto creo que llegamos a 3.000 bloques. ¡Eh! ¿Por qué no picó esto? Ahí está. Vale, con esto creo que ya 3.000 bloques. ¡Adiós! Por fin, por fin, por fin. ¡Eh! ¡No me sigan, desgraciados! ¡Váyanse! Vale, pico gigante. ¡Pah! ¡Ahí está! ¡Es mío! ¡Adiós! Vale, ok. Ey, no se ve tan gigante, ¿eh? O sea, se ve como muy tamaño promedio. Ah, todavía promedio. ¡Es promedio! El pico grande está más grande que el pico gigante. Esto no tiene nada de gigante, güey. A ver, va a picar. Es que no corta el tamaño del pico, sino como pica, hermano. Uy, su madre, el Dani estaba volando. ¡Ya viste cuánto pica, hermano! ¡Mira! ¡Pah! Mira, pica todo un trozo. ¡Oh, la madre! ¡Qué bonito el loro! Vale, me gusta. Me gusta porque sí pica bastante. De hecho, cada vez que picamos, creo que estoy subiendo como 100 bloques. Tengo 1.000. ¡Uy! ¿Cuánto costaba el siguiente pico? ¿No vieron? 5.000. 5.000. ¡Ah! ¡A la madre, güey! 5.000. ¿Qué le se cae en Argentina para subirle los precios así? ¿Qué pedo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Están pudriendo cosas, hermano! Bueno, no entiendo. Yo sigo subiendo. ¡Están pudriendo! 9.000. 9.000. ¿What? Oye, hermano, yo no sé qué hice, pero algo rompí. Me gusta. Tengo 10.000 bloques. Yo solo rompí un montón. Bueno, sigo picando entonces. Ahí está. ¡Oh, la madre! ¿Qué le pasa a este juego? Bueno, da igual. Encontré diamantes, encontré oro y ya tengo 12.000 cosas, así que voy a comprar el siguiente, hermano. Ah, ya paró, güey. No. Bueno, da igual. Ok, movemos esto. Igual era por los boomerangs que aventé, pero bueno, voy a tirar toda esta basura por aquí. Y ahora sí, el siguiente. ¡No, piqué! ¡No! ¿Piqué? No, tiré el pico podrido, güey. Bueno, lo voy a comprar de vuelta. Ay, lo guardo. ¿Por qué? Es que lo tiré sin querer y desapareció. ¡Vale, a la madre! Ese es el de 5.000. El pico giratorio. ¿Y ese cuánto cuesta? 10. ¡Uy, me alcanza! ¡A la madre, pancracio! Oye, hermano, ¿estás bien? Sí. ¡No, no! ¡A la madre! ¡Qué pedo! Ok. Vale, pico giratorio. ¡Qué bonito se ve, güey! Vale, vamos a probarlo, vamos a probarlo. El pico giratorio. ¿Pico así? Ey, no funciona, güey. ¿Y si hay clic derecho? ¡A la madre! ¡A la madre! Es como el boomerang, pero súper mejorado, hermano. Ya tengo 9.000. No, sí está OP. 13.000. Ok, ¿qué número dijiste? Hay que comprar el multiplicador. El multiplicador. Ahorita estamos 50.000, güey. Bueno, si podemos ahorrar. No, 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 pero ya nos alcanza para... Este pico está muy... Uy. Yo creo que con esto lo conseguimos, ¿eh? Uy, adiós, bichos. Como que les vaya bien. Sí, o sea, este va picando muchísimo. Ya tengo 22.000. Voy a comprar el pico largo, güey. Primero que nada, quiero probarlo. Porque imagino que ese debe estar mejor, ¿no? O sea, en plan, debe estar más chidillo. Vale, por aquí 10.000 puntos. Ahí está. El siguiente es el pico dragón y cuesta 25.000. ¡Oh, madre! 10.000. El pico largo. Oye, este juego me está engañando, güey. Mira el pico largo. ¿Qué tan largo está? Mira el pico gigante. Es promedio. Mira los picos normales. A ver, sí, tamaño es promedio. Sí, suficiente. O sea, hace su trabajo. Ah, ¿qué hiciste la cochinada? ¡Ey, ey, ey! Soy yo. O sea, es... Ay, chiquito. Vale. Ey, ey, ey. Tamaño promedio. Vamos a probar el pico. Entonces, el pico largo... Oye, espérate. Con el pico largo, puedo ver que desde lejos ya estoy seleccionando los... Espérate, ¿puedo picar desde aquí así? ¡Ah, no, manches! ¡Mira la distancia! O sea, podrá estar chiquito, pero está largo. O sea, literal. ¡Eh, güey! ¡Sigue picando por allá! Ok. Oye, hermano. El alcance de esta cosa es bestial. Está enfermo esta cosa. ¿Qué pedo? Ya. Vale, hasta allá llega. Son como, no sé, 200, 300 bloques. No entiendo. Ya tengo 40.000. Ya los perdí ustedes. ¿Podemos juntarnos, chicos? ¿Dónde? No sé. Acepto. ¿Cómo? Yo también. ¡Ah, perro! ¿Te gustó el boomerang? A mí me encantó. Ah, mira, diamante. Hay mucho diamante. Sí. Adiós, Pancracio. Que te vaya bien. ¡No! ¡Adiós, Pancracio! ¡Ah! ¡Ah, espérate! No, no, carnal, aguanta. Era broma, era broma, Pancracio. Era broma. ¡No es broma! ¡No es broma! ¡Te voy a matar! Era broma. ¡No, sí! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡No! ¡No! ¡Ah, la mierda! ¡Me trae! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! ¡Acho! Me fue a la... Bueno. Me fue a la tienda y morí de caída. Pero ahora, chicos, con 38.000 bloques voy a comprar el pico dragón. Mío. Vale, ahí está. Llegó el momento de probar esta preciosura. Adiós, Pancracio. Que te vaya bien. Ahora, ¿dónde estaba la mina? Me perdí. ¡Ah, espérate! ¿Hay una aldea por acá? Bueno, voy a destruir una aldea, chicos. Ya vengo. Hola, pequeños aldeanos. Llegó el momento de morir. ¡Ah, hola, Pancracio! Hola, ¿cómo estás? ¿Ahora sí podemos matar a todos? ¿Cómo? ¿Qué te pasa, hermano? No somos adecinos. Somos latinos. O sea que sí. ¡Ah! ¡Tranquilo, hermano! ¡Pobrecito! Esas casas eran del infonavit. Bueno, ok. Vale. Este pico, si yo rompo así... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Tú y yo? ¿Qué pasó? Fui yo. ¿Con cuál? Mira, mira. Dale con el otro clip. Ah, el de hecho. A ver. Sí, sí, mira. ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! Hermano, está subiendo. Tengo 55 mil. Chicos, está muy cheto este. Mira, hay un aldeano ahí. Lo va a matar. Adiós. Erradica en sus casas, hermano. Ah, no lo mata. No lo mata. 70 mil. ¡Wey! Ya tengo 100. ¿Qué? 150 mil. Vale, voy a matar esas casas. 154 mil ahora. Hermano, qué pedo. Uy, pobre aldeano feo. Te vas a morir conmigo, carnal. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Oh, madre! Chicos. Ay, qué... Me morí. Chicos, ya tengo 175. Hola, Dani, ¿cómo andamos? Ya tengo 175 mil. Me alcanza para el multiplicador. O primero, podemos comprar este que se llama coche... Ah, me alcanza. Ahí está. Coche pico, hermano. Lo tengo. Vale. Me quedan 95 mil. Este cuánto... Pico col... Hola, este sí se ve grande, ¿eh? Pico colosal. Bueno, no hay que creer en la publicidad. No hay que creer en la publicidad. Pero igual, 150 mil, hermano. Todavía nos falta... ¡Oh, la madre! ¿Cómo cargas el coche? Vale. ¿Y si puedo comprar el multiplicador? Voy a comprar el multiplicador. ¿Ahora? No hay nada especial. Vamos, tenemos que picar. Ah, creí que saldría algo. Bueno, gasté. Ok, supongo que funciona. Vale, vamos a ir a picar. Y a ver, probamos este cochecito. ¡Ah, perro! ¡Oh, la ruta! ¡Qué chido! Va poniendo los tres picos a picar. ¡Eh! ¡Mira el contador! ¡Mira el contador! Dice por dos abajo, güey. Ah, mira. O sea, ahora vamos... Es que no me sale porque no lo he comprado. ¡Ah, guía los piquitos, güey! Oye, pero está muy chido porque así puedes poner un montón. Así en plan uno por ahí. Ah, pongo otro piquito. ¡Ah, qué rico, hermano! ¿Cuánto costaba el colosal? ¡Ah, no lo vi! ¿Tú qué te gusta el colosal? Creo que costaba 200 mil. Creo que 150 mil, güey. ¡Ah, sin problema! A ver, pongo este. Aviento el... Bueno, aquí no hay para mirar por aquí. Se lo acabaron todo. Vale, pico esto. Y ahora sí, nos vamos por el colosal, chavales. Portal. Por favor, dime que cuesta 150. ¡Sí, sí, cuesta 150 mil! Vale, y el siguiente es el pico con... Ese está chiquito, güey. Pero cuesta 200. ¡Ah, está cilíndrico! A ver, voy a comprar el pico colosal. ¡Hola, madre! ¡Mírame, hermano! ¡What the fuck! Esta madre está grandota, güey. Como me gustan. Vale, llegó el momento. No te alcanza, ¿verdad, Dani? Pobrecito. Pobre cosita fea. Toma, te regalo este. Muchas gracias, hermano. Ya me voy a ganar. Vámonos, vámonos al portal. Y ahora sí, Pacrasio, llegó el momento de probar nuestro pico. Vale, ¿y este derecho? ¿Qué hizo? ¡What the fuck, hermano! Mira allá arriba. Mira allá arriba. Pone como picos gigantes a picar por ti. Y salen volando bloques, güey. Ok, a ver si pongo uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. ¡A la madre, hermano! Tenemos esclavos gigantes, güey. Picando por nosotros. ¿What the fuck? Tengo 20 picotes. Oye, pero creo que no pican tanto como yo esperaba, ¿eh? O sea, tengo 26 mil. O sea, creo que pican más los otros. O sea, está muy colosal y toda esa onda. Bueno, supongo que es porque los puedes spamear y poner para todos lados, ¿no? Ahí, mira, voy subiendo 35 mil, 36, 37. ¿Cuánto costaba ahí ese, hermano? 150 mil. Sí está... ¡Oh, su madre! Ah, está, me falta un montón. Hermano, para lo caro que está y gigante que está, debería picar más, supongo. Pero bueno, está muy cool, está muy chido. Se ve exageradamente grande, pero me gusta, me gusta. Vale, hay que ahorrar entonces, ¿cuánto? 200 mil para el siguiente, ¿no? A ver, voy a usar el boomerang, que este boomerang picaba un montón. ¡Ay, hola! ¡Puesito el creeper se cayó! Vale, 70 mil. Ok, no pasa nada. Voy a seguir picando. ¡Ay, su madre, me quemó! 199 mil y 200... Ahí está, 200 mil, hermano, por fin me alcanza. Voy aquí, tiro toda esta... Tengo un montón de basura, a ver, por acá, pa, 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 pa. Y ahora sí, chicos, el pico cono, que no se ve tan interesante, la verdad. Se ve raro, güey, aunque me da... Está todo silíntrico, mano. Ajá, eso es lo único chido que le veo, que está como con un montón de polígonos. A ver, ¿cuál es? Vale, ok, es este de aquí. Se ve como un martillito, ¿ya viste? Ok. Yo te diría que no te lo compres. Hermano, mira, no. Es que está chiquitito, güey. ¡Mira este! ¿Qué? ¡A la madre! Pico hoyo negro. Vale, ok, y el pico taladro, hermano. Este se ve chido, tiene como unas lamparitas. Y este que queda... Nos quedan tres picos, hermano. Vale, llegó el momento. ¡Tira el portal! Ok, chicos, llegó el momento de probar el piquito, así que... Ah, literalmente pica en cono, güey. ¿Y se ve clic derecho? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Porque suena raro. Escucha, escucha. ¿What? ¿Se escuchó un pe... Espera, 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 espera. Hermano, ¿what? ¿Por qué tiene sonidos este pico? ¿Y este pico? ¡Oh, my God! ¿Qué? Tiene un montón de sonidos. ¿Un delfín? Hermano, no entiendo. No entiendo. Pero está muy cheto. Tiene sonidos. Es como si el editor se pusiera... Es como un chango, hermano, por un montón de sonidos. ¿Qué es esto? ¡Espameenlo, güey! Si el espameo suena horrible. Amigo, suena como del filo, güey. Oh, my God. ¡A la madre! ¡A la madre! Mis oídos, güey. ¿Qué onda con esto? Me encanta. Mi favorito. Sí, sí, sí. Y tenemos... Tengo... Técate, minche esqueleto. ¡Ay, tu madre! ¿Quién me está bajando, güey? Te voy a bajar. ¡Los calzones, Pancracio! ¡Ah, sí! ¡Pues toma! ¡No! ¡Me morí! ¿Ah, tú también? ¡Chale, la caída estaba potente, hermano! ¡Hola, Pancracio! ¡Hola! ¡Pero! ¡Adiós! ¡Lo maté! ¡Adiós, Dani! ¡No! Vale. ¿Cuánto cuesta el siguiente chico? 300 mil, ¿no? Hola, Pancracio, ¿cómo andamos? No, pero ya no, man. El siguiente cuenta cuesta 300 mil y luego medio millón. 300. ¡Ah, perro! ¿Sabes contar? ¿Quién no diría? ¡A la madre! ¿Quién quitó toda esta agua? ¡Ven, sí, bro! ¡Amén, amén! ¡Me encantan los sonidos, hermano! ¡Qué pedo! ¡Ups! ¡Hola, señor Enderman! ¿Cómo andamos? Le di un besito. ¡Adiós, señor Enderman! ¡Que le vaya bien! ¡Chu! ¡Eso sí, adiós! ¡Hola, Creeper! ¿Cómo andamos? Ya lo maté. ¡Eh, tengo 300 mil! Espérate. ¿Portal? Ya costaba 300 mil el que seguía, ¿verdad? Eso dijo Dani, ¿no? Sí, 300. A ver, pico cono. Pico evoker, sí, 300. Ok. Chicos, llegó el momento de probar el siguiente pico. Vale. Ahí está. Está bonito. Este se ve cute. O sea, tiene como las... No sé, tiene como un tótem oscuro ahí en el centro. Bueno, me gusta. Vale, voy con ustedes. Ah, hola, Dani. ¿Qué es mal? ¿Cómo andas? Adiós. ¿Cómo? Ok, llegó el momento de probar esta preciosura. Vamos a picar esto. ¿What? ¡Pancracio! Ah, what? ¡Pancra! Hermano, mira eso, mira eso. Aparecen como esas cochinadas, como cocodrilos y comen todo el mapa. Ah, sí. Es que se que sacan su poker. ¿Y si le doy click aquí? Ah, no se come el agua, güey. Bueno, lo intenté. O sea, este está cheto, güey. Mira, puedes comerte todo el mapa. Y si vas picando, no tiene cooldown. O sea, no tiene enfriamiento. No puedo spamearlo. Tengo 150 mil. Cuatro. ¡Aguanten! Ah, el otro cuesta medio millón, hermano. Medio millón. Oh, su madre. Medio millón. ¡Ay, un pollo, güey! ¡No! Sigue vivo. Sigue vivo. Ya no. Ah, bueno. Vale. Vamos a picar entonces 200 mil. Con esto, 220. Tres... 250. 300. No, con esto ahí sube rápido, eh. Me voy comiendo todo el mapa. Hay que lanzar un coche ahí. ¡Caca, todo! ¿Me puedo subir al coche? A ver, a mí tomo un coche. Ahí está el mapa. Tres, tres, dos, uno. ¡Me subo! Bueno. Ah, no, no se puede. No se puede, güey. Vale, tengo 480. ¡500 mil! Vale, ahora sí, chicos. ¿El siguiente pico cuál es? Ese es el martillo. El taladro ese. Ahí sí. El taladro, taladro, taladro. Pico, taladro. A ver, la madre. El siguiente son 1000K. Que eso es un millón de bloques, güey. Qué huevo. Pero bueno, pico, taladro, hermano. Tocó probar este. ¿Cómo está? A ver. 35 de daño, pero el pico colosal. Mira, para qué gracia. A ver. El pico colosal mata de un solo golpe, güey. Gracias, Dani. Es que pensé que iba a esa pica. No, no, no. Otro día, otro día. Vamos a probar hoy el pico taladro, hermano. Y este... Llegó el momento. ¿Qué? ¿Te gusta? Está muy chistosa, hermano. Parece como de juguete todo azul. Parece un trenecito chuchu. Vale, a ver. ¡Bum! Hermosa. Ah, yo lo puedo hacer. Está por la mano, mira. Con un clic derecho. ¡Oh, la madre! ¡Me está lañando! ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Hermano, mira todo lo que rompió. ¡Pancracio! ¡Pancracio, ven! ¡Pancrao! ¡Mira lo que rompí! Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, allá. Ahí está mi viejito. ¡Viejito chuchu! ¡No, ¿dónde está? Vale, a ver. Clic derecho. ¡Ay, Pancracio, te he hecho una mano! ¿Ya viste a Pancrao? A ver, si pico para abajo aquí. ¿Funciona también? No, no. Para abajo no funciona, creo. A lo mejor si estoy muy alto. Espérate. A ver. ¡Ospé, tengo un huevo, Dani! ¡Ah, se salvó en el agua! ¡Pancracio, aguántame! ¡Aguanta, Pancracio! ¡Alejate de mí! ¡Aguanta, Pancrero! ¡Te quiere dar un kiss! ¡Se va por el agua el desgraciado! ¡Pancracio, salió un pollón! ¡Tengo que matarte! ¡Dale, Pancracio! Lamento, carnal. ¡A la madre! Todo lo que rompió hasta acá, la desgraciada, el pico este. Vale, a ver. Quiero ver cuánto consigo si le doy así hacia abajo. A ver, pa. Vale, va un lagazote. Carga. Ahí va. 136, 178 mil, 195... 200. Oye, hermano, esta cosa así está de otro... ¿Por qué siempre hay pollos cayendo, güey? Ya no. ¿Y tú dónde estás, güey? ¿Dani? Está arriba, mira aquí. ¿Qué onda, hermano? ¡Oh, la madre! ¿Cómo andamos, verdal? Oye, este pico está muy cheto. ¿Qué the fuck? Te digo, pico para abajo y subo un montón, güey. Mira, va a haber un lagazote. ¡Ah! Me he morido. ¿Cómo? Sí. ¿Te mataste? Qué gusto. Para ver, para abajo. No pasa nada. Ah, esta vez no... Creo que no pico esta vez. Ahí está, ahí está. Creo que sí. ¡Oh, la madre! Güey, es que sí me laggea muchísimo, güey. Ay, amigo, mi pez se va a explotar. Ay, qué rico. Bueno, da igual. 333.000, hermano. Eh, ya no pica. ¡Ataca! Ahí está, ahí va, ahí va. Cada vez que laggea es porque está picando un montón, güey. 360. Ok. Medio millón. Ah, no, costaba un millón, ¿verdad? ¡Oh, la madre! Bueno, ahí te voy, milloncito. Me pregunto si esos pilayers, si les doy clic derecho con el taladro, los voy a desaparecer. ¡Ah, perro, sí! ¡No, el golem! ¡Pobre sí! ¡Oh, libera el golem, güey! Creo. Bueno, uy. Bueno, liberar, liberar tal vez no, ¿verdad? Porque se habrá ido por ahí abajo. ¡Está quemando! Ah, no, es un esqueleto. ¡No, golem! Eh, tengo 495.000, ahí voy, ¿eh? O sea, poco a poco, hermano. Es que... ¡Oh, la madre! Es que este pico me laggea tanto. ¡Ah, la amo, Pancracio! No, este... Este pico me laggea muchísimo, güey, pero es que me da un montón de cositas. ¿Debería picar con el evoker? El evoker picaba a gusto, ¿no? Ah, ¿por qué? Esa es el milloncito, güey. Pues toca trabajar, le toca darle duro. Si rompo pasos, también cuenta. ¡Oh, sí! Ok, si le voy dando el paso también. ¡Ah! Casi muero. 975.000, 981, 86, 90... ¡Oh, ya estoy a nada! Ok, chicos, llegó el momento de usar el taladro una sola vez más. Perdonen por el lag, pero... Ahí les va, chavales. ¡Pah! Ahí que se pique todo. ¡Oh, ya tengo 1030K! 1047, ok. Eso de ahí abajo ya es un millón, ¿vale? Para los que no entiendan. El K significa mil, pero 1000K sería... Pues sí, ya tienen. Un millón. Vale, tenemos un millón de bloques rotos Llegó el momento de ir a la tiendita A la tiendita de la esquina A ver cuánto A ver si me hacen descuentitos ¡Por fin, chavales! ¡El hoyo negro! Bueno, el pico de hoyo negro A ver, listo Ya tengo Está bonito, ¿no? Está cute A ver, déjame No me deja No me deja comprarlo, loco Solo había uno ¡A huevo! ¡Adiós! Chicos, creo que ha llegado el momento de probarlo Ahí, este no Este ¿Están listos? ¡Ay, no! ¡Algo dudoso, pero! ¡Oh, a la madre! ¡A la madre! ¡Me supe! ¡Está formando literalmente el hoyo negro, hermano! Chicos ¡No, Pancracio! ¡Ah, no! ¡Se tragó! ¡Se tragó Pancracio, Dani! ¡Lo veo! ¡Pancracio, ¿dónde estás? Uy, uy, carnal Oye, ¿nos metemos a mí? ¡Hala, madre! Yo creo que sí Esta madre está chupándose todo ¡Ah, what the fuck! ¡Qué pedo! Ok El que tenga miedo a morir, quiero nazca ¡Vamos! ¡Hala, madre! ¿What, chicos? Hola, amigo ¿What? Chicos ¡Ah, what! ¡Está cargando! ¡Ah, la madre! ¡Nos mandó al LED! Tiene sentido, ¿no? Porque el LED es como el final Es el vacío Es como el... ¡Ah! ¿Ese por eso nos chupó? No era mi intención matar a la dragona en este momento Pero... ¡Pero bueno, yo lo acepto! ¡Me gusta! Vale, ¿podemos romper los dedos con el... No ¿Puede con ese? No, no se puede No, no se puede Ah, el TNT nada más se me ocurre O el... No, ¿verdad? No tenemos manera más que subiendo ¿O qué va? Con la superarma esa que golpea mucho Este... ¡Ah! El pico largo tiene... Tiene hitbox larga, ¿no? Ah, no, no pega No, no llega ahí El pico largo ¿El pico largo puede picar obsidiana? No Oye, pues entonces ninguno, güey ¡No! Pero bueno, supongo que tenemos un montón de bloques Y con eso podemos, güey Con el pico TNT El pico TNT anula explosiones Pasemos para acá arriba Subimos A ver Ya ¡No, no, no, no! ¡No anula explosiones de las cristales, chicos! ¡Está bajando, chicos! Ok, llegó el momento de probar el pico colosal Este supone que baja 100 de vida, güey O la otra es que podemos ponerle bloques de piedra Y picarle con TNT, güey A ver Primero quiero probar el pico colosal A ver ¡Muere! 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 Le bajé algo, ¿eh? Hoy salió volando el dañi A ver ¡Oh! ¡La cabeza! ¡Mira cuánto le bajé! ¡Mira cuánto le bajó! ¡Uy! ¡Uy! Uy, carnal, ya valí ¡Muere, cuidado! ¡Está bajando, está bajando, chavales! Ok ¡Pégale! ¡Ah! ¡Casi! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! No puede ser ¡Estoy vivo! ¡Me salvé! ¡Me hicimos! ¡Ahora pique en el nether! Digo, lent ¡A la mano con los picos estos, güey! Oye, ¿y qué pasaría si... ¡Auch! ¿Qué pasaría si hago esto, güey? Si me pongo este pico ¡No! Ahí está ¡No! ¡Oh! ¡Me quitó el pico, güey! ¡Ah! ¡No! Hoy, chicos, los quiero ¡Au! ¡Ah! Bueno, ya valió ¡Adiós! Espero que les haya gustado ¡Puchipuchipú! ¡Nos vemos! Y si aún no, hasta aquí Quiero que comenten ¡Colosal! Así que nos vemos ¡Muah! ¡Muah!